Vamos a ver, moda. Luis Chichas es el especialista y es lo que más nos gusta. Sobre todo si sacas un poco el cuero, te pido, porque si no es aburrido. Bueno, dale, vamos. Susana. Susana, vestida de plateado y muy criticada por esa estola de zorro ruso con la que entró. Es necesaria la estola. Porque realmente, obviamente, todo el mundo en ella dice yo tengo las pieles, no las voy a comprar ahora, pero como las tengo, las voy a usar. De todas maneras, es como... ¿Es un zorro vivo eso? Es un zorro verdadero, un zorro ruso. No es imitación, es un animal. ¿Y pero qué se hace con la piel si uno la tiene? Se quema. No la uses, por respeto. No se usa. Es que la de igualmente la critican al cuete. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que no era una noche como para usar pieles. Ayer estaba cálido. Me parece que se lo puso como para taparse un poquito. Me parece a mí. Y aparte hacía calor, es verdad. Pero bueno, con un mono de las tefueras plateadas, la consigna, les cuento, que era el blanco y los metálicos. En esta gala la consigna en el código de vestimenta. Por eso vimos muchas mujeres con metalizados y muchas de blanco. Ah, era el dress code. El dress code, el código de vestimenta. ¿Qué pasa, querida? ¿Por qué no decir la verdad? No le favorecía la ropa. Yo creo que ella no se vio muy segura, por eso agarró esa estolaria. Y damos todo. Fíjense que todo el tiempo se lo tira para adelante. Para agarrarse de alguien. Y mira ese vestido, parece embarazada, en serio. No, chicos. No, pero es un mono. Está como por la isla, más o menos. Es raro verla a Susana con algo suelto. Está el cinto caído. Está cayendo de cinturón. De todas maneras, les digo, está muchísimo más delgada de lo que parece a las imágenes. Es difícil debe ser Susana Jiménez. En cada cosa que se pone, le dicen que está gorda, que está... Deja de vivir. En eso Susana Jiménez. Está de vuelta. Puede ponerse lo que quiere. Se puede poner lo que quiere y está perfecto. Cada uno de nosotros nos podemos poner lo que queremos y está todo bien. Algunos nos criticaron o no, yo puedo criticarla. Sí, perdoname. Pero de pronto la esperamos como diva. Para mí es una diva. Lástima la piel. Sí, está bien. Pero ahora, por ejemplo, vamos a ver a Pampita. A Susana no le perdonan un pliegue de la panza. A esta chica que viene ahora, no dicen que realmente tiene una flacura, que sinceramente no es normal. No, fue el comentario de la noche. Que no es normal. Mirá los brazos. Fue el comentario de la noche también. Chicos, siempre está igual Pampita. No. ¿Cuándo la vieron? No significa que esté bien. Perdón, no, no, claramente. Pero siempre hablamos de lo mismo. Digo, ella siempre es un palo. Está entrenando mucho. Pero ha estado un poquito más repuesta. Nunca vamos a hablar. Nunca vamos a hablar con todas las letras. Pero un kilo en una chica de un metro cincuenta y tres o cincuenta y cuatro, que es lo que mide ella, está perfecto un kilo. ¿Una cincuenta y tres mide? Sí, sí. Por eso es Pampita. Pero nunca vamos a hablar con todas las letras de que tiene un tema alimenticio. Tiene para mí. ¿No es el placa? Hay que decirlo. Fíjate las costillas. No con esa placura, que no es normal. Debajo de ese bandó, primero que el vestido no me gusta nada. Absolutamente. ¿De quién era? De Fabiáncita, de la nueva colección que lo presentó hoy este vestido. Que les cuento, el vestido se lo tuvieron que tomar a ultimísimo momento porque este vestido está diseñado para una modelo que lo pasaba hoy. Ella se lo quiso poner para la gala, entonces le quedaba enorme de gusto. ¿Qué es lo que dice Rodrigo? Por más que sea chiquitita, está demasiado... Yo me hubiera quedado pintado. Seguramente. Pero igual no es que se la ve saludable. La ves que tiene curvas, está flaca, pero no se la ve una chica. Yo creo que ninguna flacura de esa naturaleza es saludable. A mí me da impresión los brazos. En el brazo te das cuenta si la chica está... Juana Viale, señoras y señores. Juana Viale tenía un vestido. Esta sí es flaca, normal. Esta es una flaca, flaca. Flaca, normal. Primero que es un poquito más alta, tiene otra conceptura física, es delgada. Juana Viale tiene un trapo regí. Tenía un vestido de... Raro el vestido, ¿no? Era un vestido raro. ¿Por qué raro? Pero ¿por qué? Porque tenía un bustier negro debajo. Entonces le cortaba, como si fuera un corpiño, si bien el vestido era muy escotado en la espalda, pero era como un interior negro que le cortaba debajo de la cintura. Entonces vos la veías y tenía una raya, como está hecho adrede, obviamente, pero era una cosa extraña. ¿De quién es el vestido? Para Darcho. De Sayaj, Javier Sayaj. Para mí es más linda. Esta es más linda que... Ella, pero... Es una de las mujeres más hermosas. Que se puso en los ojos, que no se entiende. Sí, qué raro. Juanita Vial es la más linda de todos. ¿La pintó la tena? Es un maquillaje extraño. Coincide Nacho, no sé, porque vos sos un ojo más visor. Está entregado Nacho. A mí, Juana, toda la vida. Toda la vida. Aparte es muy sexy. Mardini está durmiendo. No te gusta. ¿No te gusta Mardini? No. A Mardini le gusta aparte de donde agarrar y Juana viste que es muy como... Exactamente. Para eso tengo dos manos. Lo conozco. Me gusta más tetonas. Bueno, a ver quién sabe. No solo eso. Si te gustan las rubias, acá tenemos una rubia para vos, Pardini. Nicole está contundente, está hermosa. Nicole Neumann, que eligió un diseñador extraño. En ella, venezolano. Que está incursionando en la Argentina. Divina, eh. Es como la banderada de esta marca. Y se puso algo que para mí es antiguo, porque ponerte un culot debajo del vestido transparente, sin... O sea, era todo pierna y se veía toda la parte de... como si fuera lencería. Sí. Como lencería erótica color piel. La verdad, para mí, pasado de moda. Pero bueno, Nicole es Nicole, le quedaba bien, mantuvo la consigna de los metálicos. Linda. Ahí hay las caderas que no mienten. Pero perdón, no hay tanta diferencia. O sea, si vos la ves a Nicole y la ves a Pampita, sí, hay diferencia. Hay diferencia. Esta tiene cuerpo. Mirá la cadera. ¿Ustedes miran las colas que tiene Pampita, No. Bueno, pero está bien. Todas son flacas a niveles que normal no sería. Son todas divinas. Son bellas, pero son todas cuerpos de modelo flaquísimas. Son modelos con una altura determinada y convengamos que tampoco son nenas. Y no son para besarlas, son para mirarlas, no para besarlas. Todas 40 tienen. Sí, son todas 40. ¿Cómo dijiste que no son nenas? ¿Qué dijiste? No son nenas, no son modelos de 25 años. Por favor, 40 años. Recién empiezan a vivir. César. Vamos a ver a Facundo Arana y a María Susini. No me hagas poner nerviosa. Contame, contame. Bueno, Facundo, impecable, realmente. Involuco, no le pasan los años. Peinarse nunca, ¿no? Lo de Facundo. No, nunca se equivoca. Para mí es siempre impecable. Siempre acompaña a Fundaleu. No hay una sola gala de Fundaleu donde él no diga presente y su mujer también mantuvo el blanco, el color en este caso con un vestido muy tranquilo, pero estaba impecable ella. Peña. Tal vez como demasiado el maquillaje y el pelo como muy lavadito, pero fiel a su estilo, pero estaban los dos divinos. Divina. Divina pareja. Sí, Muy bien. Andrea Frigerio vamos a ver ahora, mujer hermosa. Andrea fue la conductora del evento y cuando siempre condujo estos eventos Patricia Miquio y ella siempre se vestía de blanco para esta gala entonces Fundaleu siempre mantuvo que la conducción fuera quien fuera la que lo iba a llevar a cabo estuviera vestida de blanco y Andrea eligió a Menaya Tura con un vestido de la nueva colección también de tul forrado en lentejuelas con todo ese plumerío en las lolas que a mí entender de pronto a Andrea le queda bien porque tiene un físico maravilloso pero es como peligroso poner las plumas a la altura de las lolas porque si vos tenés una luna natural te hace el doble de volumen pero preciosa realmente con un peinado muy del estilo de la grabación de la tira de la tira al final te gustan todas a vos te gustan todas a todas las albas bueno me han puesto un paño donde hay gente linda y está bien vestida igual con una parejita que fue un desastre como fueron vestidos ¿Quiénes? Decilo Juan Reich y su mujer me joder Daya Gutman desastrosos pero ellos son relajados si bueno no vayas aparentemente está chicos si estás relajado no vayas aguantemos tenemos a Karina Masoco primero Karina Masoco estaba vestida por Laurencio Adot con un vestido extraño vos cuando decís extraño no ¿por qué? porque está forrado de la cintura para abajo y de la cintura para arriba no entonces parece como si tuviera una falda mal calzada y que las lolas estuvieran como caídas es lo que le pasó a Tina Serrano a los Martín Ferrocoso y levantabas ¿te acordás? que le quedaba todo que quedaba en bombacha pobre Tina linda en bombacha se le levantaba la falda chico ¿dónde está Tina? el viso todo del mismo género de la cintura para abajo forrado en blanco y de la cintura para arriba sin forro y lo que veo y lo que veo es que ella tiene las bobos ahí puestas divinas claro que varo nuevas son que hermosas la pareja que quería ver ahora los que dice que estaban muy mal vestidos a ver Juan Reitz y Dalia Gutmann pero Dalia Gutmann y Sebastián Weirich porque ellos son de otro no son de la alta costura no tenés que ir con la alta costura pero no podés ir hablemos objetivamente que tenían no respetaron el código dejemos que el especialista ella tenía una campera de cuero con un mono color fucsia sandalias coloradas y doradas y le estaban con una camisa azul francia muy parecida a la que tengo puesto yo con un saco bordo muy parecido a la que tengo puesto yo y un jean y zapatillas entonces vos me decís eran muy relajados pero tan relajados quedate en tu casa no vayas y si vas a ir perdón y si vas a ir si te invitan y hay un código de vestimenta se debe respetar no te digo que vayas con un vestido como el de Susana todo de lentejuelas pero pedís un vestido negro aunque sea una amiga y te lo pones perdón bueno pero sabes lo que pasa no es que esté malo capaz fueron a hacer stand-up no fueron a a trabajar perdón si fueron a trabajar perfecto pero entras por la parte de los empleados pero no van entras por la puerta de servicio yo los bancos los bancos ¿sabes por qué? porque ellos no son de ir a la gala chicos si no se hubieran metido no por la cocina chicos si no se puede y después le darás unos canapés ¿sabes qué divino? antes que nadie están queridos chau chau